Sobre la carretera a Pasco-El Pedregal, justamente a la altura de las vías del tren, la tarde de este miércoles, se registró un asalto a un camión repartidor de cerveza. El conductor del camión repartidor, Julio César Mendoza Sánchez, de 24 años de edad, con domicilio en Traguelilpan, Hidalgo, fue asaltado por tres hombres, quienes portaban armas cortas y lo despojaron de 5 mil pesos y de la unidad repartidora con placas de circulación HH24378, propiedad de la empresa cervecera. La Policía Municipal de Atotonilco de Tula recibió el reporte del C4 minutos después de las 11 de la mañana, implementando un operativo de búsqueda. Se recuperó el camión repartidor, el cual fue abandonado en la comunidad de Coayuca, cerca de la quebradora, con algunos faltantes en la mercancía. De los responsables se desconoce su paradero. Gracias.